Bueno, casualmente del estudio que se había venido haciendo de este proyecto, que la verdad que ya tiene bastante tiempo dentro del Consejo Liberante, y por un tema u otro no termina de salir, y al no formar parte de lo que es la legislación general, no tuve la oportunidad de poder realizar algunas modificaciones o algunas introducciones, y si bien tengo entendido que se habían conversado en legislación general de incorporar algún tipo de normativas que debían cumplir los contenedores que se pretenden instalar en esta contenedorización que se aprobó ayer, bueno, el proyecto definitivo y que se trató ayer no establecía en ninguno de sus artículos cuáles eran los requisitos que tenía que tener el contenedor, y mucho menos hacía referencia a qué normas, sobre todo de higiene, seguridad y cuidado tenían que tener, entonces nos pareció que debía la ordenanza contener mínimamente, que debía cumplir con las normas ISO para que después cuando se haga la reglamentación a través de la autoridad competente, la empresa o ya sea la municipalidad que tiene la posibilidad de proveerlo por ella misma a través de administración o con la empresa que desee contratar, pero que los contenedores cumplan con ese requisito. Entonces nos parecía que... Si usted no planteaba esto de que tengan normas ISO, que estén con las medidas necesarias, con todo lo que la reglamentación indica, iban a traer un cajón de madera y a tirar la basura en cualquier lado. Bueno, el problema casualmente era eso, y cuando yo me levanté a hablar con el autor del proyecto y le mencioné este punto, obviamente le pareció varón porque evidentemente se había pasado, si bien se había tratado en legislación general, no había quedado plasmado y me parecía que era importante y todos estuvieron de acuerdo con hacer esa inclusión, así que bueno, ahora mínimamente van a tener que tener los requisitos de las normas ISO y obviamente después la autoridad competente va a determinar qué tamaño se van a utilizar y qué tipo de contenedores en el microcentro y después qué tipo de contenedores se van a utilizar en otros puntos críticos que normalmente la gente ya los utiliza para arrojar basura que son lugares prohibidos y ahí se utilizarían otro tipo de contenedores, por eso tampoco estaba bueno dejar como atado un solo tipo de contenedores, sino que se pueda ver lo que sea más conveniente también para la ciudad.